Yo me llamo Michelle Díaz de Lisar, tengo nueve años, soy de Querétaro Querida, ¿puedo ser deporte? Fútbol. ¿Qué haces cuando sales de la escuela? Voy a Krav Maga. ¿Cómo te dicen tus amigos? Miche, Michelle y Michelada. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? ¿Desayunar? ¿Canta alguna canción? No. ¿Qué amas en la vida? Comer. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina? Platicanos de tu familia. Es buena, linda, grande, con un perro. ¿De quién eres tan? De Elche Ferrera. ¿De qué coloco las mangas de chaleco verde de Ricardo? ¿Quién es Ricardo? ¿Cuál ha sido tu travesura más divertida? Poner pastas de dientes en una galleta Oreo. ¿Qué te gusta más de ella en la escuela? Ver a mis amigos. ¿De qué color es el caballo blanco en la escuela? ¿Quién es una pelea león? ¿Te entiendes con tus habilidades de mocha? Sí. ¿Cuál es tu combina el caballo? Arroz y chiles rellenos de queso. No, 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 no. ¿Qué te pasó? ¿Te quemaste? Estaba pensando en los frijoles, ya los estaban listos. Pero, no sé cómo, pero no me pasó ni por la mente. Porque siempre mi papá me decía, agarra el sartén con trapo porque te puedes quemar. Pues, se me olvidó y lo agarré de enfrente donde más caliente estaba. Luego me puse en agua, me puse a llorar y ya estuve muy mal. ¡30 segundos! ¡Me arde mucho! Se quemó Michelle porque dejó el mango en el fuego y cuando lo agarra, se quema toda la mano, empieza a llorar. Yo y Juan Carlos le empezamos a llorar. ¿Qué quieres, Michelle? ¡Cilantro! ¡Pícaselo! Yo no puedo. ¡Michel! ¡Michel, ¿qué van a decir? Tranquila, Mitch, tranquila, no, no, mamá. Pues, en ese momento me preocupaba más que podía que no terminara mi platillo porque 30 segundos ya hacerlo y emplatarlo. Entonces, mis amigos me ayudaron, me sentí muy bien, me ayudaron a ponerle cilantro y pues ya. ¡10, 9, 8! Pues sí, yo me voy muy orgullosa de MasterChef porque pues llegué hasta los 4 y era la más chiquita y todos decían que no podía ni pues llegar tan lejos. Me puse muy orgullosa. Aprendí a hacer comida japonesa, fui a Londres, practiqué inglés, hice muchas, muchas cosas. Ya cocinó mucho mejor, ya me sale todo mejor. Mis emplatadas cambiaron a los de antes. Pues yo creo que ya subí más de nivel. Pues lo que más voy a extrañar de MasterChef es a los chefs, a Annette y a la hermana. Sí, yo creo que cuando sea grande voy a hacer un restaurante y pues me voy a poner muy orgullosa, muy feliz y pues voy a poner todo mi esfuerzo. Me siento muy feliz de llegar hasta aquí, le doy gracias a MasterChef por esta experiencia y pues ya qué. Mi nombre es Michelle Díaz Elizalde. Yo me defino divertida, muy deportista. Yo seré la próxima MasterChef. Como en el Karat Maga dicen, haz lo que puedas, pero hazlo bien. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué hermoso look tienes, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Unos tamales verdes. ¿Estás lista para con este plato pasar a los 18? Sí. Está muy buena la salsa. Me gustó que lo hubieras puesto de esta manera. La presentación está interesante. Yo que va. Completo. Para ti, Michelle. Pues me siento muy feliz, orgullosa de haber sido el cuarto lugar, porque pues nunca me imaginé quedar en cuarto lugar. Este, aprendí en MasterChef a trabajar en equipo, nuevas técnicas, este, pues que como cuándo hay que hacer algo y cuándo no. Pues yo pensé que los jueces me iban a regañar más de lo que me regañaron. Cuando Benito se enojó me sentí muy nerviosa y tensa porque pues nunca me habían regañado tan feo. Entonces, menos en MasterChef, entonces fue mi primera vez que me regañaron así y fue como... Ay, no. O sea, todo tiene una primera vez, pero no me gusta que los regaños tengan una primera vez. Pues a mí me gustaría que ganara MasterChef Emiliano, porque de los tres es el que mejor cocina. Yo de grande pues quiero ser chef, entonces voy a seguir cocinando y cocinando para pues lograr mi sueño. Sí, mi personaje es niña. ¿Tu personaje es niña? No, mi personaje no usa lentes. ¿Tu personaje es oaxaqueño? Sí, es oaxaqueño. ¿Tu personaje es de Caretaro? Sí, mi personaje tiene el cabello recogido. ¿Tu personaje... tiene... menos de 30? Es la hermana Flor. Cuando Jace estaba a la mesa, me quedó conmigo mientras estaba con la otra chica. ¿Crees que estaba haciendo eso para hacer me jealous? Porque estaba totalmente teléfono todo el día de la noche y no sé si es una chica o no. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que la chica es muy? ¿Cómo se puede que la chica es aquí? ¿Cuál es la chica? ¿Lo haces conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!